En este video, te enseñaré a diferenciar el sexo de tus peces ángel. Tamaño y forma del abdomen. Las hembras suelen tener un abdomen más redondeado, especialmente cuando están maduras y listas para desovar. Puedes notar que la región ventral de la hembra es más convexa y redondeada. Tubos genitales. Esta es la forma más precisa de distinguir entre machos y hembras, pero puede ser difícil de observar. En el caso de las hembras, verás un órgano tubular llamado ovopositor, ubicado detrás de la aleta anal. Comportamiento durante la reproducción. Durante la época de reproducción, los peces ángel pueden exhibir comportamientos específicos. Los machos pueden ser más territoriales y agresivos, mientras que las hembras pueden buscar lugares para desovar. Dimorfismo sexual comportamental. Observar cómo interactúan entre ellos también puede proporcionar pistas. Los machos pueden ser más territoriales y agresivos, mientras que las hembras pueden ser más reservadas y centradas en buscar lugares adecuados para depositar los huevos. Coloración y patrones. En algunos casos, puede haber ligeras diferencias en la coloración y los patrones entre machos y hembras. Por ejemplo, algunas hembras pueden tener colores más apagados o menos intensos que los machos, pero esto puede variar según la genética y la salud individual del pez. Te dejo por aquí un vídeo sobre los peces ángel, que seguro que te interesa. También te dejo una lista de reproducción con contenido útil sobre los peces.